Mira nada más Después de amarte Por tanto tiempo Me dejas solo Mira nada más Cuando me estaba Te acostumbrando Te vas de pronto Ya no sé de mí Si acaso piensas O te figuras Que estoy pintado Mira nada más Mira nada más Qué facilito Me vas dejando Qué bonito Mira nada más Después de amarte Por tanto tiempo Me dejas solo Mira nada más Cuando me estaba Te acostumbrando Te vas de pronto Ya no sé de mí Si acaso piensas O te figuras O te figuras Que estoy pintado Mira nada más Mira nada más Qué facilito Me vas dejando Qué bonito qu애 para frågor Est Video Quítate 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 Quítate